México, Notimex. El 25 al 28 de octubre se realizará en todo el país la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y en la página web MéxicoDecide.com.mx es posible consultar los lugares donde serán instaladas las mesas de votación. Los ciudadanos pueden visitar el apartado urnas de consulta, donde se despliega una lista con los municipios donde se realizará esta actividad. Para la consulta ciudadana, propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, serán instaladas 1,073 mesas de votación en 538 municipios en las 32 entidades de la República Mexicana, pues en dichas demarcaciones habita 79% de la población. Las mesas de votación estarán abiertas de 8 a 18 horas y para participar, los mexicanos interesados sólo deberán presentar su credencial de elector, la cual será recibida y registrada por voluntarios en las mesas, quienes tendrán la encomienda de garantizar la no duplicidad en la emisión del sufragio. La opinión de los ciudadanos en la consulta quedará plasmada en más de 500 mil boletas, cuya impresión podría incrementar en función de la participación, dispuestas en las mesas y plazas públicas establecidas. En el sitio web http2.com.mx se muestran textos, videos e infografías para que los ciudadanos puedan tomar una decisión informada en esta consulta, para la cual se instalarán mesas de votación en 538 municipios en las 32 entidades del país. También se muestra una boleta como la que encontrarán el día de la consulta, la cual pregunta, dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea la mejor opción para el país? Las opciones que podrán elegir los participantes son, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, y dejar de usar la actual terminal aérea. En la pestaña Aeropuerto se señala que la construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria puede representar una carga presupuestal muy importante, por lo que en países como Francia, Alemania o Estados Unidos se han realizado consultas antes de tomar la decisión. Agrega que hay argumentos económicos, ambientales, sociales, territoriales y jurídicos que se deben tomar en cuenta, por lo que es importante la participación de todos. Aeropuerto en Texcoco en el apartado análisis, el sitio México decide destaca que después de escuchar a los actores involucrados en la discusión del aeropuerto, se encontraron algunos de los argumentos más recurrentes y nutritivos para la discusión. Sostiene que continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco tiene a su favor la cercanía con Ciudad de México y sería un centro de conexión internacional, genera empleos y da confianza a inversionistas, mayor capacidad de pasajeros, cuenta con terreno de 5.000 hectáreas, y tiene a confinanciamiento del 69% del proyecto y avance de la obra del 20. Sin embargo, apunta, tiene en contra el incremento del costo de construcción de 185 a 285 mil millones de pesos, primera fase, y un retraso de cuatro años, primera fase 2024. Además, implicaría el cierre del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, y de la base aérea militar de Santa Lucía, y habría impactos ambientales negativos. Santa Lucía en tanto, expone los argumentos a favor de ampliar el aeropuerto de Santa Lucía, como menor costo de construcción y mantenimiento, mejores condiciones para operar y bajo impacto ambiental, que continuaría operando el actual aeropuerto de Ciudad de México además de que se habilitaría Toluca y operaría en menos tiempo. Mientras que los argumentos en contra consisten en que las aerolíneas tendrían complicaciones logísticas y otros costos, posibles pérdidas económicas por cancelación en Texcoco, se tendría que negociar con acreedores y contratistas, afectando el presupuesto federal de 2019, y posible impacto negativo en mercados financieros. Para mayor información, los mexicanos pueden consultar la página México Decide, así como sus redes sociales Twitter y Facebook, arroba México-Decide y www.facebook.com barra México-Decide.com.mx, respectivamente. Asimismo, en YouTube a través del canal www.youtube.com barra channel barra UKI7 y PIPBOT58.com.mx, view guión bajo as igual suscribir, y el enlace del documento http2.com barra barra vid.ly barra consulta nuevo aeropuerto.